En medio de una crisis como la que genera el COVID-19, puede no ser tan sencillo identificar si la información que encontramos en Internet es falsa, sobre todo si te dan supuestas pruebas de que es real, como un video. ¿Sabes cómo identificar si un video es lo que dice que es? Te vamos a contar algunos pasos que usamos en el sabueso de Animal Político y Animal MX para verificar los videos que circulan en las redes sociales. ¡Qué infierno! ¡Llegué! Espera, no puedes irte, ya fuiste expuesto. Se viralizó un video que ya tiene más de 42.000 vistas en el que Vladimir Putin supuestamente se dirige a los líderes mundiales ante la emergencia del nuevo coronavirus y asegura que deliberadamente están tratando de reducir a la población y lo hacen a costa de vidas inocentes. Esto es falso. ¿Pero cómo podemos saber qué dijo realmente? Usemos la herramienta Invite Video, una extensión que puedes instalar en tu navegador de Chrome. En la página vamos al botón Análisis. En la barra en blanco pega la URL de la publicación sospechosa y dale a Enviar. Invite te dará datos interesantes sobre la publicación. Además, corta el video en fragmentos para que sea más fácil la búsqueda. Con uno de esos fotogramas podemos usar la búsqueda inversa de Google o algún otro buscador de este tipo. Y así descubrimos que este discurso no es reciente y que los subtítulos están manipulados. ¡Professor Hyde White! El video original corresponde a la celebración del Día de la Victoria en 2016, en la Plaza Roja de Moscú. En él, Putin conmemora el día en que la Alemania nazi firmó su rendición en 1945. Es decir, nada que ver con el coronavirus. Otro ejemplo. Tal vez viste los bots que aseguran que el agua de Venecia está más limpia que nunca ahora que ha disminuido la actividad humana en sus canales, incluyendo el avistamiento de más aves, peces en aguas cristalinas y hasta delfines. Pero nuestro olfato de sabueso nos decía que algo no andaba bien con esos delfines. Para verificarlo, hicimos una captura de pantalla de un momento significativo del video, en el que pudiera verse al delfín y parte de su entorno. Después, subimos esta imagen a Google Image River Search y... Descubrimos que el evento en realidad sucedió en Cerdeña, una isla italiana no tan cerca de Venecia. Además, encontramos que el animalito no se apareció por la disminución de la contaminación del agua, sino que él y sus amigos son vistos con frecuencia en esta zona. Es decir, este video fue sacado de contexto. Ya tienes en tus manos algunos de nuestros secretos de verificación. Utiliza estas herramientas cuando sospeches que un video podría ser falso y conviértete en todo un detector de videos manipulados o sacados de contexto. No olvides visitar el micrositio sobre el COVID-19 de Sabueso, Animal Político y Animal MX para conocer más verificaciones. Gracias. 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 Gracias.